El programa Hoy Día de Telemundo lanza un controversial mensaje tras la salida de Adamari López y estallan las críticas. El matutino de Telemundo Hoy Día ha estado envuelto en polémica durante los últimos días por la inesperada salida de su conductor estrella, la puertorriqueña Adamari López. El programa ha sido blanco de críticas por parte de los televidentes que no consideran que salir de Adamari López haya sido la decisión más acertada para el programa. A pesar de que tanto Telemundo como Adamari López afirmaron que la decisión de romper relaciones laborales fue de común acuerdo, se ha filtrado información que Adamari López fue despedida sin aviso y que la conductora no se esperaba esa decisión. Mucho se ha comentado sobre esta situación, sin embargo, Telemundo avivó las críticas al publicar una particular frase en la cuenta de Instagram del programa Hoy Día. Como parte de sus rutinarias publicadas tituladas frase del día, Hoy Día publicó un mensaje que dejó a todos con muchas preguntas y los comentarios no se hicieron esperar. A veces los cambios son incómodos pero necesarios, confía en el proceso, escribió el programa, desatando una ola de críticas y comentarios negativos. Muchos de los seguidores del programa relacionaron este mensaje con la salida de Adamari López, lo cual ocurrió hasta una semana. Algunos de los mensajes que dejaron los internautas fueron los siguientes, Justificándose porque sacaron a Adamari López, yo no he vuelto a ver el programa. Sin Adamari López, ese programa perdió su brillo. No me gusta cómo han hecho los cambios y tampoco los cambios que han hecho han sido los mejores, lo siento. Que vuelva Adamari López cometieron un grave error. Malo el cambio, no los volveré a ver. Fueron tan solo algunos de los comentarios que dejaron los internautas. Pero a ti, ¿qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios. ¡Gracias!